qué tal cambradas bueno bueno probando ah esta bueno este video va a ser corto nomas les voy a compartir una manera para escribir words desde escribir words ya estoy pensando de una manera para escribir los blogs de una manera más fácil de para no ocupar entrar a la página del blogger y estar escribiendo en ese programa trae para meterle plugins por ejemplo para escribirle código, escribir código y te de la numeración, cosillas así trae yo creo que muchos lo utilizan pero me gustaría compartirlo aquí también por youtube el programa que yo utilizo es el es el light white ahí se me traba la lengua es el light white britter no me sale la bestia es live britter pues ya en spanglish bueno se los voy a poner aquí voy a aprovechar que acabo de formatear la máquina para decirles como se instalan las cosas del otro mundo es cosa de darle el siguiente siguiente todo lo voy a poner aquí en la descripción bueno por el momento no tengo el programa aquí pero es muy fácil descargarlo y eso los voy a poner ahí los voy a subir al mediafire no sé por qué no últimamente no me sale el acento ingles que soy muy bueno para el ingles a ver a ver a ver nos ponemos aquí libre 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 para linux no aunque lo busque hace unos unos días estoy buscando la alternativa libre libre aunque aún no la he encontrado según usted ya la encontró favor de pasármela bueno se va a instalar en modo web por esta ocasión está bien que se instale el framework 3.4 bueno la voy a pausar mientras se instala bueno aquí ya acabo de instalar el punto net framework 3.5 entonces vamos a proceder a cerrar y ya va a instalar esa onda dice prepararme bueno aquí vamos a instalarle lo que más ocupamos el messenger yo creo que ya no lo ocupamos para el mic pues tenemos el tune de robin valería por fotográfica tampoco este puede que si no sirva aún el móvil maker el móvil maker como este nunca lo uso este no pues la compu lo usar yo y esto no se para que sirva nomás el britter o waiter no se el móvil maker y lo vamos a instalar no existe ahí está ya va a empezar vamos a cortarle ya que se instale le volvemos a poner bueno aquí ya hemos terminado de de instalarlo aquí deshabilitamos esto como siempre y continuar y me da la bienvenida aunque yo debería ser tiene de la bienvenida el programa pues estará en mi compu y ya aquí está quitarra lista abrir ubicación ejecutar a entrar en la barra de tarea y abonadar en el escritorio esta máquina va a tener que dar de aquí enviar al escritorio bueno ya para terminar el video rápido procedemos a configurar ya la cuenta del blog para escribirla más rápido para utilizar nos vamos a otros servicios y el blogger como en este caso ponemos la dirección del blog el nombre del usuario y la contraseña y ahí va a empezar a configurarse el blog con el client y le damos que sí y aquí ya podemos podemos escribir la entrada más directamente podemos agregarle más funcionalidades a esta cosa después les digo cómo por ejemplo podemos crear que les diré yo acostumbro poner aquí los videos subirlos al blog pero no tengo nada que hacer acabo de subir un video aquí por ejemplo podemos poner este que es acá copiamos esto lo pegamos aquí y ponemos el video acá arriba aquí y dice que no se encuentra pero es por el protocolo de seguridad le quitamos la DSI y le damos insertar y listo y ahora ahora que se me fue la onda aquí copiamos el título fue un flojo yo me gusta copiar que queda y ahí me hago ya ponemos las etiquetas Windows 10 español y eso ok y publicamos bueno por el momento es todo compañeros espero que les pueda servir el video saludos